Encampanados Como dicen los antiguos Al dar el toque Muchísimas felicidades por este añito más, un año más de éxito, gracias a Dios Aquí en Acapulco te extrañamos muchísimo Dejaste una gran huella en nosotros, sobre todo en México festivo Que te amamos demasiado Te deseamos lo mejor, muchísimas felicidades Morena Que toda la dicha te acompañe en este cumpleaños Sigue así de talentosa Felicidades Morena Hola Alejandra, soy Bebi de Tenerife Te mando muchísimas felicidades, que cumplan muchísimos más Y con muchísimas ganas de que vengas a Tenerife Aquí te prestamos una tablita de surf Y te vienes a probar las olas aquí de Canarias Y también para escucharte por supuesto, que tengo muchas ganas de escucharte en concierto Todo lo que me hablan de ti, por los discos que tengo tuyos y que me encantan, que cada día me gustan más Y que sigas así, sencilla y con esa voz que tienes potente Muchas gracias y un beso muy muy grande desde Tenerife Alejandra Los ángeles que te cuidan, sigan cuidándote siempre, cada paso que dé Y te pongan en el mejor escenario para ti, para todos nosotros Te queremos mucho y queremos mucho Hola Alejandra Hola Alejandra, te deseo un muy feliz cumpleaños de parte de tu amiga Sarai Te mando un abrazo y muchas felicidades Mis mejores deseos y bendiciones para ti Ale Mil gracias por ser como eres y por tu música Muchos abrazos y muchos, muchos, muchos besos Felicidades Morena Y en este día tan especial quiero felicitar a la Morenita hermosa Ale, feliz cumpleaños, pásatela muy bien, te mando muchos besos y abrazos Un fuerte abrazo Espero que te la pases muy bien en tu cumpleaños Que Dios te bendiga y te dé muchos éxitos más en tu carrera Muchas felicidades en el día de tu cumpleaños Un gustazo el poder saber que Dios te presta otro año más de vida Sabes muy bien que tus fans de Hueso Polaro estamos contigo Te mando un abrazo muy fuerte desde Puebla Todo mi amor, mi agradecimiento para ti Gracias por ese bello canto que manas Que vaya para ti mis felicitaciones de todo corazón Me gustaría poderte cantar No puedo lograr ese canto que tú tienes Pero mi amor y mi corazón están contigo Acuérdate de Acapulco de aquellas noches Ale bonita, ale del alma Hola Ale, soy Norberto de Acapulco para mandarte una felicitación y muchos besos y abrazos Un desperdiciado de hablar que se multiplican por su año Salud Querida Ale Robles, desde la Ciudad de México Lo que tu música significa en mi vida Pasa un cumpleaños como tú te mereces Maravilloso Felicidades Moreno Mía Un fuerte abrazo desde el DF para ti muchos años más Ale, feliz cumpleaños, te mando muchos, muchos abrazos, muchos besos, que la vida te siga bendiciendo y bendiciéndonos a nosotros con tu hermosa voz. Te quiero muchísimo, feliz cumpleaños. Mi querida Ale, ya tú sabes cuánto te quiero y cuánto te admiro y deseo que la vida te siga llenando de bendiciones, de muchas cosas buenas, de éxitos, de amor, sobre todo de salud, para que sigas cumpliendo muchos, muchos años más, no sigas regalando tu canto y siga la música dando, te mando muchos abrazos, muchos besos, muchas felicidades. Feliz cumpleaños Morena, ya sabes cuánto te quiero mucho, que siempre te admiro y que te deseo mucha suerte en este nuevo año con estos proyectos tan chidos que vienen para ti y que pases un muy buen día. Espero te haya gustado la sorpresita, feliz cumpleaños, nos vemos en un ratito. Si vas a Oaxaca, felicidades Alejandra, a ver cuando vienes a Pacuelo, aquí nos esperamos, esto va para ti. Alejandra, felicidades. Estas son las margaritas que cantamos a ti. Y como sé, tu cumpleaños, te vas a cantar, por él. José, felicidades Alejandra. Gracias.